Por favor, ya no me busques, ya no me llames en compasión Solo así podrán sanar las heridas que ahora dejan La ingratitud de tus mentiras Por favor, maldice mi nombre, maldice mis actos Me harías un favor, dame armas para poder odiarte Y para siempre, extraviarte de mi mente Y borrarte de la piel Esas fueron sus palabras la última vez que la vi Que anunciaba que nada la haría desistir Se alcanzó de esperar a que saliera el sol Y de vivir bajo aquella nube gris Se cansó de ser la sombra que iba tras mis pasos De experimentar cada día un fracaso De tenerme y no tenerme cerca Y de dejar enlifrarte el amor Siempre colgado tras de su puerta Por favor, maldice mi nombre, maldice mis actos Me harías un favor Dame armas para poder odiarte Y para siempre, extraviarte de mi mente Y borrarte de la piel Esas fueron sus palabras la última vez que la vi Que anunciaba que nada la haría desistir Se alcanzó de esperar a que saliera el sol Y de vivir bajo aquella nube gris Se cansó de ser la sombra que iba tras mis pasos De experimentar cada día un fracaso De tenerme y no tenerme cerca Y de dejar enlifrarte el amor Siempre colgado tras de su puerta Y de vivir bajo aquella nube gris